Animales Árticos por Jill McDonald En la superficie hasta arriba del planeta hay un lugar congelado que se llama el Ártico. Está cubierto de nieve y de hielo. Hay muchos asombrosos animales que viven ahí. Vamos a conocerlos. El Polo Norte. El Círculo Ártico. Los osos polares son grandes y blancos. Tienen piel pelaje grueso y una superficie de gordura. Eso los mantiene calientes durante el tiempo frío y con el agua engelada. El pelo aceitoso ayuda a que se quite el agua fácilmente y se mantengan secos. Este animal tiene un colmillo o a lo mejor un cuerno como un unicornio. ¿Qué crees que es? Es un narval. Un narval es un tipo de ballena. Su colmillo es realmente un diente grande. El liebre ártico tiene orejas pequeñas, más pequeñas que los conejos regulares. Su pelaje le ayuda durante las temperaturas frías. El liebre blanco se esconde en la nieve. La ardilla terrestre ártica prepara un lugar cómodo para quedarse durante el invierno y para guardar comida. Pronto va a invernar dentro de él. Los animales hibernan durante el tiempo que se duermen en los tiempos fríos durante esos meses invernales y se despiertan en la primavera. Ahí viene el púho ártico tiene plumaje denso que lo mantiene calentito. Mira sus ojos dorados, como buscan su nueva comida. Puede buscar enemigos y cazar con sus uñas que son filudas. Mira estos árboles, no son tan altos. Entonces el búho ártico hace su nido bajo la tierra. Estos son los pingüinos puffins. Frailiceos. Ellos nadan rápidamente y vuelan. Sus picos cambian de gris en el invierno a anaranjado en la primavera. Esta es la morsa. Tiene un cuerpo largo y plano. También tiene aletas. Y tiene bigotes. ¿Ves algo que tiene él también? Dos colmillos. Las morsas usan sus colmillos para pelear y para hacer hoyos en el hielo. Usan su cuerpo para salirse del agua. Este es el caribú que se mantiene caliente con su pelaje grueso. El pelaje grueso llega hasta sus pezuñas que actúan como zapatos de nieve que los ayuda a caminar en el hielo y en la nieve. Los machos y las hembras también tienen cuernos. El lobo ártico tiene un pelaje grueso y blanco. Cambia de color. Se mezcla con la nieve durante el invierno y es blanco. Y él es conocido porque tiene su pelaje más grueso que lo mantiene más caliente de todos los animales en el mundo. En la primavera cambia su pelaje a pelo café donde se esconde en las piedras y en las plantas. Este es el lobo ártico. Es una clase de perro. Corre rápido, jala en el frío y jala los trineos en el frío y en la nieve. Los lobos árticos usan su cuerpo para hacerse en una pelotita para dormir y cubren su nariz y para mantenerse más calientes. Algunas noches hay colores fuertes en el cielo y animales salen a verlo. Estas se conocen como las aurora boreales. La aurora boreales son luces que ocurren en el norte.